una vez dobla todas las patitas una vez que le tengamos dobla todas las patas se lo vamos a presentar se lo vamos a presentar esto va a ir por ahí una cosa así voy a pasar un alambre por el agujerito que hice voy a pasar el otro ya una vez que lo tenga así más o menos este se lo voy a cortar y voy a pasar un alambre para acá y el otro por aquí por los agujeritos que están a este lado entonces voy a meter un alambre y se lo voy a sacar por aquí muy despacito esta parte me ha quedado un poquito más delicada para que no se rompa o para que no le pase nada se lo voy a pasar muy despacito lo mismo aquí este bichito tiene como unas colitas así chiquititas así que se las vamos a simular yo voy a doblar una cosita así voy a colocar el alicate aquí voy a girar este me voy a hacer un poco más para atrás con los alicates y se lo voy a amarrar así voy a cortar voy a apretar el corte voy a apretar el corte y esto se lo voy a dejar así y acá vamos a repetir lo mismo nos vamos a poner por aquí vamos a calcular más o menos la altura del oro está por ahí más o menos se lo vamos a doblar así calculamos lo mismo y doblamos y esto nos tendría que quedar una cosita así aquí aquí no se si ha quedado muy largo o no pero le voy a ganar con los alicates aquí y le voy a doblar la punta voy a hacer un giro así y esto se lo voy a dejar así acá vamos a peinar bien estos alandes voy a cogerlos a valores chiquititos y voy a meterlos a valores chiquititos y pasarlos para allá uno el otro una vez que estén puestos voy a tirar y voy a presionar hacia abajo y se lo voy a pasar por aquí voy a tensarlo lo que más pueda y esto va a quedar así se lo presionamos allí que quede en su sitio que no se mueva de ahí y volvemos a hacer lo mismo pasamos los alambres por aquí lo tensamos así y ahora con esta alambres le vamos a hacerle las antenitas y las antenitas de este bichito son un poquito raras así que más o menos a ver yo largo así se las voy a dejar yo más o menos al ojo aquí chicos estoy calculando al ojo no estoy estoy improvisando estoy viendo la foto obviamente pero que más o menos estoy así improvisando 3-4-0 como referencia pero lo vuelvo a decir ustedes más o menos fijarse en el cuerpo del bichito que vosotros van a hacer y usarlo así como referencia y si queda con la antenita más larga pues así nació el bichito o si tiene la antenita más corta pues igual así nació nació con esos defectos ya ya esto se lo voy a dejar así doblado voy a aprovechar ya que tengo esta doblada por acá voy a calcular más o menos que estén las dos iguales se las voy a doblar para que queden iguales así vale una vez que ya lo tenga así voy a volver a pasar el alambre por acá si no voy a volver a meter para acá así vale así me voy a ganar con los alicates de aquí y voy a girar chicos se lo voy a cerrar un poquito y voy a girar y esto para girarlo simplemente es para que no se suelte y ahora una vez que tenga este alambre acá se lo voy a pasar por aquí y se lo voy a enrollar y esto se lo voy a dejar así de momento porque no sé si con este alambre voy a llegar a hacer los mismos giros entonces de momento se va a quedarse ahí por acá repetimos otra vez lo mismo pasamos el alambre por aquí abajo calculamos que esto esté bien derechito bien en su sitio cortemos alicate nos ganamos lo más pegadito posible aquí y giramos y una vez que lo tengamos girado pasamos hasta el alambre para acá y se lo enrollamos chicos yo les digo esto de estar así enrollando esto yo estoy aquí inventando les vuelvo a decir yo aquí voy improvisando voy viendo por dónde puedo pasar los alambres voy buscando alguna solución alguna alternativa algo que me sirva para hacer lo que quiero y ya está así es como yo yo suelo diseñar bichos y prácticamente lo consigo así que muchos de ustedes pueden decir ah claro porque tú tienes experiencia o no te crees que sea la primera vez que lo hagas esto o lo otro pues alguna vez tendría que haber sido la primera ¿no? pues esta es la primera vez que hago este bicho y con todos los otros bichos que he inventado me ha pasado exactamente igual por ahí se lo voy a dejar más o menos están casi en los bichos voy a cortar lo que sobra le voy a apretar el corte y ahora me voy a ganarme aquí con los alicates así se lo voy a hacer un poquito más hacha así más o menos ustedes ir calculando lo que voy a hacer van a hacer adornos pero esto le va a darle un toque más bonito al bicho entonces voy a girar así me voy a volver a separar me voy a volver a ganar acá y voy a volver a hacer lo mismo y así se lo voy a dejar y con este voy a hacer lo mismo ya esta antenita se las voy a colocar así así y de momento se lo voy a dejar ahí lo vamos a hacer ahora o es lo que voy a hacer yo en este caso en vuestro caso ustedes pueden hacerlo como quieran como a mí me gusta que los bichitos queden bien hecho lo que voy a hacer yo es meterle alambre a las patas y le voy a enrollarle a las patitas para que se vea un poquito más bonito entonces me voy a ganar por aquí con los alambres y le voy a enrollar alambre a las patas para que queden un poquito más ancha las patas y se vean más bonitas no voy a enrollar obviamente a toda la pata sino simplemente a esta primera falange yo se lo voy a bajar por ahí más o menos así que el corte quede para abajo yo le voy a hacer esto mismo a todas las patitas me salto esta parte muy bien chicos una vez que le tengamos las patitas así una vez que ya le tengamos las patitas así esto es para el que quiere hacerlo el que no pues no se toma el tiempo de hacer esto obviamente esto es un adorno y más que nada para el que es más bonito le vamos a doblar las patitas así se las vamos a colocar aquí así vamos a coger alicate yo le voy a doblar la patita por la mitad voy a coger la mitad de esta pata y se lo voy a doblar así una vez que tenga la patita doblada así aquí se la voy a doblar hacia adentro así una vez que le tengamos doblada la pata así a mí me han quedado las patas largas pensaba que me iban a quedar las patas cortas pero al final me han quedado más largas y he probado con esta pata como tendría que ir y no me gusta mucho así que voy a hacer lo siguiente soluciones lo que les decía como estoy inventando el bichito ya sé que el próximo que haga pues lo haré mejor que este y le haré las patitas más cortas para solucionar un poco el largo de las patas lo que voy a hacer me voy a ganar por aquí separarme un poquito y voy a doblar así y voy a hacer lo mismo con todas las patitas me voy a ganar por aquí y voy a doblar hacia adentro obviamente si hay que doblar las patitas un poquito más hacia adentro se le dobla vamos a ganar una cosa así y doblamos hacia adentro y esto se lo voy a dejar así para poder solucionar el largo de las patas no sé si se nota bien lo que hice el doble pues esto mismo se lo vamos a hacer a las patas de acá una vez que le tengamos dobladas todas las patitas así vamos a coger al alicate y le vamos a doblar las patitas hacia afuera así un poquito y ahora aquí lo voy a doblar las patitas así un poquito para abajo un poquito así un poquito un poquito un poquito y le vamos a ordenar las patitas te las vamos a colocar bien en su sitio me gusta como queda pero hay que ver con las patitas muy largas y aparte las patitas son muy finas para el cuerpo yo le se lo hubiese hecho con un alambre más gordo hubiesen quedado mucho más bonita yo le voy a acomodar todas sus patitas bien y ahora que hay su antenita se lo puede doblar así hacia atrás y aquí me doblo la antenita así hacia fuera un poquito yo las peino para acá así y se lo dejaría así y chicos tampoco he quedado tan mal ha quedado bastante chulo aunque las patitas son muy largas es por eso que he tenido que hacerle ese apaño ahí pero que ha quedado bastante aceptable el modelo de una cochinilla de tierra me mostraré ahora una comparativa con con el diseño en el que me va a hacer qué chulo chicos les tengo que ser sincero con vosotros lo he disfrutado como un niño chico fabricando el bichito este me he entretenido bastante me he entretenido bastante y es más fabricándolo he recordado esos momentos de niño cuando me ponía a jugar con estos bichitos chicos lo vuelvo a recordar para hacer esto tienen que ver el tutorial de cómo hacer una matiquita en este tutorial ustedes me van a poder ver trabajar en la forma en la cual yo modelo lo que es la corteza de de pino es bastante fácil tienen que ver el tutorial y se van a dar cuenta y aquí les presento a otro más que también está hecho con corteza de de pino y si se dan cuenta podemos fabricar lo que queramos solo hay que usar nuestra imaginación pues nada chicos les dejaré ahora un par de fotos de cómo ha quedado para que la puedan ver mejor así que nada chicos les recuerdo que ya está en la opción miembros del canal si quieren aprender cómo hacerlo simplemente era eso para pasarle el dato de que ya está este tutorial nada chicos nos vemos dejadme un like suscribirse a los que no están suscritos dejadme en los comentarios no sean tan flojos y nos vemos en el siguiente tutorial chicos a ver qué otra cosa se me ocurre de fabricar dejadme ideas en los comentarios nada chicos nos vemos chau chau